Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas, teníamos pleno ordinario hoy en Santa Cruz de La Palma y bueno, así es la democracia, ¿no? A eso vamos. Darles la bienvenida a este acto de presentación de las 14 candidaturas a los distintos ayuntamientos de la isla de La Palma, candidatura también al Cabildo Insular de La Palma y candidatura al Parlamento de Canarias. Se vienen unas elecciones importantes, creo que siempre se dice en estos tiempos, ¿no? Que son las elecciones más importantes, claro que son importantes porque son las nuestras, donde la representación municipal recobra fuerza, el municipalismo es el protagonista y nos enfrentamos a unas elecciones con toda la ilusión del mundo de haber hecho deberes muy bien y con cosas por delante por hacer que nos dan argumentos para seguir estando en las instituciones después del 28 de mayo. Yo no quiero decir nada más, simplemente saludar a todos mis compañeros y compañeras. Creo que hay un equipazo por parte del Partido Socialista para afrontar todo este proceso. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este partido y quiero, desde esta oposición que me dan, animar a toda la ciudadanía a que confíen en estas personas, en estos hombres y mujeres que van a dar lo mejor de sí para este proceso y a dar la cara como sabemos hacer. Le voy a dar la palabra a nuestro secretario general, don Anselmo Pestana. Es que soy muy educado. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, disculpen por el pequeño retraso que ha excusado nuestro compañero Juan Joneri. Bueno, nos presentamos a estas elecciones, bueno, se presenta el primer partido con representación municipal de la isla y con 58 concejales. Objetivo que vamos a superar, yo creo que es una apuesta histórica la que está haciendo el Partido Socialista en la isla. Siete hombres, siete mujeres en el ámbito municipal. Una candidatura al Parlamento encabezada por una mujer y una candidatura al Cabildo encabezada por un hombre. Paridad, por tanto, absoluta en nuestras candidaturas. Un dato también a tener en cuenta. Pero concurrimos a estas elecciones con la esperanza de superar los 60 concejales en la isla, de ampliar mayoría. Acudimos también a estas elecciones con seis ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista y esperamos ampliar también esa mayoría. Coinciden estas elecciones además con un gobierno del PSOE a nivel nacional, con un gobierno también autonómico después de 26 años también liderado por el Partido Socialista. Y eso todavía nos da más esperanza de una fortaleza en estas candidaturas, de sacar mejores resultados por esa coincidencia con dos gobiernos que están haciendo políticas que yo creo que están siendo reconocidas por la ciudadanía y que nos hacen como partido político un partido más fuerte, todavía más en la isla de La Palma. Creo sinceramente que cada uno de los compañeros y compañeras que acuden a estas elecciones merecen la confianza de los palmeros, entre otras cosas porque en este periodo tan difícil que hemos vivido, en algunos momentos de convulsión y de un enorme daño producido por la naturaleza de la isla, son gentes de la verdad, gentes que han dicho, han dado su palabra, han trabajado intensamente por los ciudadanos de la isla y lo han hecho siempre sin esconderse, sin regate corto y poniendo lo mejor de sí mismo y afrontando siempre la verdad con cada uno de los ciudadanos y cerca de ellos, no engañándoles, no diciéndoles aquello que a lo mejor querrían oír, sino decir la verdad, la verdad de lo que es posible y la verdad de dos gobiernos autonómicos y nacional comprometidos con la isla. Les dejo con Alicia Banostente, nuestra candidata al Parlamento de Canarias. Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, cerramos una legislatura que han sido cuatro años con un gobierno progresista en la comunidad autónoma, en el gobierno de Canarias, liderado por el Partido Socialista en el que hacemos balance y vemos que finalmente dejamos una Canaria mejor, todos los datos de empleo son mejores, a pesar de las dificultades que nos hemos encontrado estos años que todos conocemos. Por tanto, yo creo que la gestión socialista ha estado ahí, liderando ese pacto de las flores y creo que lo que ofrecemos los socialistas es esa gestión seria, ese trabajo diario y ese dar la cara frente a los ciudadanos de una forma cercana y seria y eficaz y eficiente. Por tanto, es lo que ofrecemos tanto en todas las candidaturas y en lo que respecta a la candidatura al Parlamento. Creemos también que es un momento crucial para la isla de La Palma, tenemos cuatro años por delante también de reconstrucción. La voz de La Palma se debe escuchar en el Parlamento de Canarias, en el gobierno de Canarias, porque necesitaremos el apoyo de todas las islas para poder recuperar lo que hemos perdido en los últimos años en la isla de La Palma, con la erupción volcánica especialmente. Así que es el momento en el que tenemos que tener esa representación seria y eficiente para defender los intereses de la isla de La Palma y qué mejor que el Partido Socialista. Y un poco más, me gustaría pasarle la palabra al compañero Borja Perdomo, candidato al cabildo de La Palma. Buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar aquí. No hay duda, ¿no?, que tenemos el mejor equipo de hombres y mujeres para liderar las políticas de la isla de La Palma, un equipo de personas que tiene un compromiso claro con la isla, con políticas serias, rigurosas, con políticas transformadoras e igualitarias, que yo creo que es una de las cuestiones que también llevamos en el ADN los que militamos en este partido, en el Partido Socialista. Es el mejor proyecto para la isla, creo que lo hemos demostrado en estos años donde la situación ha sido muy complicada y hemos estado ahí, hemos estado dando la cara, es lo que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir dando la cara y partiéndonos la cara por la isla de La Palma. Lejos del ruido, lejos de la demagogia y lejos de los engaños que han querido utilizar otras formaciones políticas. Por lo tanto, tenemos un equipo de mujeres y hombres que estoy seguro que van a liderar todos los ayuntamientos y necesitamos también un cabildo liderado por el Partido Socialista porque necesitamos ahora más que nunca en estas elecciones que nos jugamos tanto, nos jugamos los próximos cuatro años de recuperación de la isla. Necesitamos servidores públicos de consenso, que se sientan a dialogar, que saquen políticas conjuntamente adelante y es lo que hemos venido haciendo estos últimos cuatro años con el gobierno de España, con el gobierno de Canarias en el Cabildo y lo que seguiremos haciendo a partir del 28 de mayo porque no sabemos hacer otra cosa, sino trabajar, trabajar y trabajar. Por lo tanto, con el permiso de todos mis compañeros alcaldes y alcaldesas y candidatos y candidatas, yo quiero ser el próximo alcalde de todos los palmeros y palmeras. Bueno, pues estamos con Borja Perdomo, candidato a la presidencia del Cabildo de Palma. Borja, unas elecciones que se van a disputar a cara de perro, ¿no? Pues sí, sobre todo unas elecciones importantísimas, ¿no? Nos jugamos el futuro de la isla, la recuperación de la isla de La Palma y yo creo que es clave el trabajo que ha hecho el Partido Socialista, yo creo que es el mejor aval, estos cuatro años de trabajo conjunto entre todas las administraciones y donde hemos dado la cara al final, que es lo que se trataba, ¿no? En un momento difícil, donde la gente necesitaba políticas a pie de calle, que estuviéramos ahí con ellos, yo creo que al final ha sido nuestro aval o es nuestro aval para afrontar estas elecciones, yo creo que la gente lo sabe al final, ¿no? Tenemos un equipazo de 14 candidatos y candidatas, también la candidatura al Parlamento y estoy seguro que después del 28 de mayo gobernaremos en muchos más municipios, gobernaremos en el Cabildo Insular de La Palma, también en el Gobierno de Canarias y ojalá a final de año en el Estado con Pedro Sánchez. Te hemos visto trabajar por las calles estos días, estas semanas, visitando a la gente, visitando sus casas, ¿esta va a ser la estrategia del PSOE? Hombre, está claro que al final tienes que salir a la calle, ¿no? Tienes que escuchar de primera mano lo que te dicen los vecinos y vecinas de la isla, a medida que vas caminando por los distintos municipios, las inquietudes son distintas o las propuestas que te hacen son distintas, si te vas a Garafía, Punta Gorda y Tijarafe, el tema principal son las comunicaciones, la mejora en comunicaciones, si te vas al Valle, obviamente, ahora estamos inmersos en un proceso de recuperación importante, yo creo que la zona de Barlovento, Sauces y demás, necesitamos también impulsar, sobre todo en la zona más norte de la isla, poner de relieve todos esos recursos naturales que tenemos en esa isla, yo creo que tenemos una importante tarea turística ahora estos cuatro años, y yo creo que es lo que hace falta que la isla diversifique el turismo y potencie el turismo, nadie quiere ser el sur de Tenerife ni ser el sur de Gran Canaria, sino tener un turismo diferenciado, diversificado en cada una de las zonas de la isla de La Palma, también tenemos un reto importantísimo agrícola y habitacional en el Valle de Aridane, pero necesitamos gobiernos de consenso, lo que no vale es tener gobiernos que estén continuamente a la gresca, lo que necesitamos son gobiernos que trabajen de consenso y yo creo que eso solo puede lograr el Partido Socialista. ¿Qué es lo primero que va a hacer vos, Japer Domo, si llega a la presidencia del Cabildo de La Palma? Bueno, pues lo primero que haré es, como no puede ser de otra manera, pues uno tiene que agradecer a las personas que han estado ahí, los que han estado estos cuatro últimos años, a mi familia también, que esto es complicado y es difícil a veces conjugar este trabajo y demás, pero bueno, el primer día que salga elegido presidente del Cabildo, ponernos a trabajar, tenemos muchos proyectos que iremos desvelando en estos días en la campaña electoral, que creo que van a ser transformadores para la isla de La Palma, y tengo un equipo que me acompaña, sensible, trabajador, comprometido, y lo que vamos a hacer es dejarnos la piel desde el minuto uno que empecemos a trabajar en ese nuevo mandato. Oye, en esta legislatura pasada hemos visto o hemos tenido un pacto PP-Persoé, ¿se podría volver a dar? Yo, a mí no me gusta hablar de pactos porque yo creo que la gente vote, valore la gestión, el trabajo que se ha hecho y vote libremente, ¿no? Los pactos, si hay que hacerlo, se tendrán que hacer después y bueno, pues al final uno tiene que entenderse y sentarse con todas las formaciones políticas, mirar cuál es el mejor programa o el mejor proyecto común para la isla de La Palma y bueno, eso es lo que haremos. Salimos a ganar con mayoría absoluta, que es como tenemos que salir a ganar, y bueno, después ya los votantes decidirán y veremos lo que nos deparará pues esos días después del 28 de mayo si hubiese que hacer algún tipo de pacto de gobierno. Pues nada, mucha suerte y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti mismo.